No son imágenes antiguas, ni mucho menos desde antes de la pandemia. Los registros que se viralizaron en redes sociales son del pasado domingo en Fucón. Resguardaremos sus rostros porque se cree que en su mayoría son menores de edad. Por lo menos unas 40 lanchas se reunieron en medio del lago Villarrica. Los videos que fueron grabados o por los mismos jóvenes muestran una fiesta sin mascarilla y mucho menos con distanciamiento entre los asistentes. La situación generó un rechazo entre la comunidad. Me parece una forma irresponsable de parte de ellos porque como que no pidieron permiso ni nada y ellos se tomaron la playa. Ahora yo sé que hace dos años no hemos salido de vacaciones algunos y hoy día estamos disfrutando pero yo creo que tienen que ser con responsabilidad. También se logra apreciar un helicóptero que participaba de la fiesta. Al llegar personal de la Armada no quedaba nadie. La Capitanía de Puerto de Villarrica analiza estas imágenes para dar con los participantes. Una vez que recibimos la noticia de que había gente efectuando esta actividad concurrimos al sector no encontrando específicamente cómo se aprecia de los videos. Hay una vista gorda de la Capitanía de Puerto, primero en una situación donde nadie está con chaleco salvavidas, segundo donde hay ingesta de alcohol y tercero donde no hay ningún distanciamiento social. Inmediatamente el municipio de Pucón rechazó lo ocurrido en su comuna, sobre todo porque se da en medio de una alza de contagios que tienen a Pucón en fase de transición y que obligó a comerciantes a cerrar las ferias y evitar actividades masivas. Nosotros tenemos un decreto, ¿no es cierto?, que suspendemos todas las fiestas donde haya aglomeración de personas. Y la verdad es que también hay que dejar de manifiesto que la comuna recibió el doble de visitantes en esta temporada. Tomé contacto con la Capitanía de Puerto y pedí explícitamente que se aumenten las fiscalizaciones, ya que no queremos lamentar hechos fatales debido a la irresponsabilidad de estas personas que se reúnen al interior del lago. Hacemos un llamado a la población a no participar de este tipo de eventos, ya que se arriesgan no solamente al contagio, sino que también a recibir multas de parte de nuestro Departamento de Acción Sanitaria. Una situación que las autoridades esperan no se vuelva a repetir. Hasta el momento no se anunciaron sumarios sanitarios, mientras que el lago contará con vigilancia aérea para evitar que este tipo de fiestas ocurran en plena pandemia.